Y para ti me quedo un sagitario Bueno pues viene mucho trabajo para ti Mucha injundia Muchos placeres pero sobre todo te está preocupando Algo en la chamba Sé más alineado, más correcto Más respetuoso de tus jefes Y si tú eres el jefe, aplícate A tener todo lo que quieras En esta semanita de mucho trabajo De mucha injundia y de mucha disciplina Tienes que ordenar mucho tus prioridades En las cuestiones del trabajo Así es que a decidir, a trabajar Echar el injundia, para ti Sagitario